No me gusta vivir aquí enano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi edad No me gusta notar las horas, son de iris y no soy feliz ¿Dónde irme tan solo en un fantasma mal de todo? ¿Dónde irme tan solo en un fantasma mal? No me gusta vivir aquí al otro lado ¿Va no? ¿Vale? 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 Me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos Callándome la voz y el alma a los dos Así viento nunca solo perdido Así nos da